Hola como están yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077 Y en este caso vamos a echar un ojito a todo lo que se ha filtrado sobre el modo online, modo multijugador Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, como ya ocurrió en su día que se datamineó otros archivos del juego Y pudimos acceder a contenido que finalmente había sido cortado de la versión final del juego Esta vez se ha accedido a archivos relacionados al modo online o multijugador Ya sabéis y si no lo sabéis os menciono rápidamente gente que en su día pues se encontró que se habían acortado muchas cosas del juego Como esa función por ejemplo de correr por las paredes que vimos por un trailer allá por 2018 También la historia que ya lo había mencionado en vídeos anteriores que había sido acortada Así como más localizaciones y lugares del mapa que no están disponibles El propio tamaño de Night City, el sistema de transportes que iba a ser muchísimo más currado y elaborado Pues por los motivos que sea, por no retrasar otra vez la fecha de lanzamiento del juego Finalmente no los disfrutamos en la versión definitiva Y por eso se viene rumoreando tanto estos días atrás sobre que puede ser que lo vayan añadiendo en futuros DLCs En este caso vamos a ir con lo que nos importa que sería el modo multijugador u online Y cabe decir que toda esta información gente hay que cogerla con pinzas Como siempre que se filtran cosas o se data minean archivos Porque aunque sí que nos puede dar una idea aproximada de lo que se estaba trabajando en su día No sabremos que es lo que va a llegar hasta que finalmente llegue el día de lanzamiento Parece ser que toda esta información la han obtenido a través de un ejecutable Y podemos decir que el modo multijugador gente en principio no serían uno sino dos modos Este sería el primero de los descubrimientos El primer modo según el código descubierto se llamaría Haste La traducción puede ser algo así como golpes o atracos Y el segundo modo se trataría de un modo competitivo de Deadmatch De toda la vida de Dios, combate a muerte Por lo tanto todo apunta a que este primer modo multijugador conocido como Haste Asaltos, golpes, como queráis llamarlo gente Sería lo más parecido a un concepto de modo cooperativo Donde los jugadores tendrían que cooperar evidentemente entre ellos Para cumplir algún tipo de tarea o misión Lo que sería como los encargos que tenemos dentro de la propia historia del juego Pero jugando online con la ayuda de otros jugadores Además entre los archivos de este primer modo se han descubierto varias fases también de él Donde podríamos establecer cosas como el estado del atraco La etiqueta del punto de respawn donde aparecerían los jugadores Así como otras etiquetas interesantes referidas al rol de los personajes Además también han podido acceder a algunas líneas de mensajes Que podríamos ver durante la partida Como puede ser el típico mensaje de cuando se están esperando a más jugadores Algún jugador nuevo se ha añadido a la partida O mensajes que hacen referencia al final del juego Por lo tanto gente todo apunta a que efectivamente se tratará de un modo cooperativo Donde nos tendremos que unir a la partida Y junto a otros jugadores tendremos que utilizar ciertas habilidades de nuestros personajes Y coordinarnos para cumplir pues misiones o tareas que nos manden Y por otro lado tendríamos el segundo modo multijugador o ditmatch Sobre el cual se han encontrado varias referencias Pues lo que serían los típicos tablas de puntuaciones vale O marcadores que podemos encontrar en la partida Como por ejemplo pues puede ser la etiqueta nombre de jugador El número de muertes o bajas La calidad de la conexión lo que sería el ping y demás Además también gente referente a este modo Al igual que en el anterior pues se han encontrado varias funciones Que hacen referencia a lo que serían las frases de diálogo O que aparecerían en pantalla Cuando vayamos acabando con nuestros rivales O nuestros rivales vayan acabando con nosotros Las típicas frases ¿no? gente de los juegos de ditmatch Pues cuando te matas a ti mismo Cuando te mata un rival por sorpresa Cuando revientas a alguien La verdad que siendo que el modo multijugador es algo que todavía vamos a tener que esperar Se hace un poco extraño Que con los comentarios que vimos en entrevistas previas Donde se decía que pues el modo multijugador iba a ser totalmente distinto A la experiencia de RPG de single player ¿Vale? hasta aquí de acuerdo Pero que lo estaban desarrollando de una manera Que querían que saliese muy pulido Y demás Se me hace extraño ¿no? Que sean unos modos de juego tan sencillos Tan simplones o tan concretos ¿no? En lugar de tener un mundo abierto Y poder utilizar todas las herramientas que tiene el juego Si que es cierto que puede ser Que estos modos pertenezcan a un gran modo multijugador Y digamos que tenemos esas opciones Dentro de ese mundo abierto De apuntarnos y participar en estas cosas O que incluso gente Pues esto pertenezca a archivos que forman parte del juego Y que en principio tenían idea de sacar Pero que puede ser que por una cosa u otra Hayan desechado y finalmente no vean la luz Al final pasa como con toda la información que se filtra ¿no? Y todo lo que es data mineado Nos puede dar una idea de lo que está por venir Pero al final es la compañía la que tiene la última palabra Todo esto puede haber recibido actualizaciones Y que finalmente lo que veamos sea un producto totalmente distinto Aún así en el caso de que se cumpla Y finalmente tengamos estos modos gente Pues me parecía muy interesante Traerlo al canal y compartirlo con vosotros Espero como siempre que os haya gustado el vídeo Que os haya sido de utilidad Si es así no olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros para no perderos nada relacionado Con Cyberpunk 2077 Ya sabéis que cualquier cosita que queréis añadir Preguntarme y demás Lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios O a través de mi Twitter Arroba JugoGames con tres y Así como en mi Twitch Jugo con tres y barra baja tv Dicho todo esto me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós